No hay nada, nada que he podido recuperar mi... El Twitter Nah, weón, estoy en el proceso de recuperación del Twitter, hombre ¿Cómo te vas a quedar un chino, bro? Qué rabia ¿Cómo te vas a quedar un chinichini? No, a mí no me gusta eso de cúmeda, a mí no me gusta esa mierda, bro A mí no me gusta nada que tenga que ver tanto con mujeres, weón Eso atrae mucha rata, papi La verdad, atrae las ratas Uy, parce, qué pereza eso, bro Yo no, o sea, como si yo no hiciera contenido por todos lados Como para que la gente se desespere tanto por un... Papi, ya, mañana vamos a estar con viejas ¿Para qué vamos a hablar con viejas por ahí? Uy, sí Eso en persona, bro Mañana tenemos un par de culillos por ahí Seguro no hablo ninguna, pero la tenemos ahí Mañana Wilson corona, seguro En cada destino hay que poner a Wilson a coronar Lo único malo es que hay muchas lindas Igual también sería chimba escuchar la opinión de una persona que dijera Que por qué tendría una mujer con olivadas y nosotros a debatirlo Pues debe haber Sí, pero yo creo que es imposible que ganen un debate O sea, está muy... Pues yo le puedo ganar a varios hombres allá que tienen novios de mesera Se reculean a escondidas de ellos Uy, qué heavy No, no, no A lo bien No, no Y las de webcam A mí me parecen todavía más bestiales Las de webcam Yo antes veía muchas de viejas de webcam Y esas viejas eran así A punto se ven y se están a punto No, no, pero están a punto de ven y se Llegaba alguien y de la nada Y es como que... Sí Dios mío, ¿por qué paraste a escribir? Me arruinaste todo Manten tokens, tokens Parse, hacían eso, huevón Y es como que, güey, pa Por lo menos actúalo un poquito mejor Yo pensé que sí estaba Gimiendo de verdad ¿Está tuyo? Yo pensé que sí estaba exit No, no sé qué es esto Está de la gada que está allá de aquí Güey, verdad, es un arete Sí No sé Dos Sí ¡Eh! Tú ruki, ruki eso, ¿eh? No Me acuerdo cuando fueron las gemelas al stream Y era una hueca Uy, sí, parse Yo me acuerdo que invité a dos viejas Que eran haters Pero yo invito a alguna vieja en stream Y dice que sí siempre O sea, eso es obligado Ustedes saben que no están muy pegados Nunca van a decir que no Nunca falla, nunca falla eso Cien dos haters fueron Llegaban al streaming Dos haters Y llegaron tirando ¿Tirando mierda? Sí Ok Y resulta, papi, que es que decían Y es que No, es que a nosotros no nos gusta Porque tú una vez dijiste Que el trabajo de nosotros no era fácil Le digo, ok Está bien Ah, que era fácil, perdón Que yo dije que era fácil Eran dos rusas Yo, bueno, está bien Ustedes tienen un trabajo muy difícil Es pues, es como que Bueno, es que el trabajo Es cuando nosotros a mí ya nos tiran así Nosotros decimos que el trabajo es fácil Ajá Lo mismo con nosotros Pero nosotros, por ejemplo, nos dijimos No, no es fácil Pero, papi, es un trabajo fácil La comparación de otros trabajos Obvio Ya, huevo, uno no tiene que reconocer Que la verdad Pa, uno ha trabajado muchas cosas Uno está bendecido Trabajando desde la casa El mero hecho de trabajar desde la casa O ya es una bendición Sí La verdad sí ¿Quién explica lo de los likes de Wes? Lo de los likes ¿Cómo? Los likes de Twitter O en TikTok Ah, lo de lo que mostraste a Alana Sí Ajá Es que hay algo que se volvió viral Porque yo le di like a unos cosas de Alana Y yo tengo los likes públicos, hueón Entonces la gente está volviendo viral Que yo le estoy dando un like a Alana Pero, bro Yo le puedo dar like a 200 TikTok Y le doy uno a Alana De a ver, tonto, pues Es tu Oye, pégame así Dios mío Pero es que me tenés podrido Ya ¿Pero qué? Oye, a pegar así, bro Que es que yo estoy enfermo De verdad Me he pegado así Y te lo juro que te vete un pechero duro, bro No, ya dejemos de joder así, bro El caso es que sí, ¿no? Pues es una bobada, hueón Yo vi eso Ya no le voy a volver a alaya nada entonces Los marines empiezan ahí a deducir cosas raras No, bro Es que, papi ¿Cómo es que ya empiezan a decir Que uno está enamorado de alguien por eso? No, es que la gente es muy tonta, bro Sí Pero sí, estoy enamorado Andas loco con ese pedo Pero Tus marines Es que, güey Yo ya pasé por toda esa etapa, güey De lo que eras Sí, ya estamos aquí a otro tiempo Estamos en otros tiempos, muchachos Y usted ya pasé por ese tiempo ya Barca salió a hablar Uy, no Yo le pido perdón a Barca De todo corazón, hueón Por toda la gente que está diciendo eso Que pecado el socio No, pues que la gente esté ahí jodiendo Sí, como la gente que le explota el TikTok ahí Nah Pobre Barca Es que pobre Barca Ay, güey Uy, no Bro, la vida de uno ha sido una vida tan larga Como uno me pone a pensar, cucho Estos hijos de p*** Atrás de la pantalla Me han conocido todas mis novias, güey Todo el proceso de todo, güey Qué locura, parce Yo ven todo lo que tú vas a cada movimiento Todo, parce Cada paso Qué hijo de p*** Proceso, parce La verdad Mira cómo nos hacen stream Snapping en la calle Si nosotros no nos muestra nada Ni de dónde estamos Sí, sé Esa es una locura, bro Si se stream Snapping en la vida real, güey Literal Uy, pana Nosotros le estamos en mitad En mitad de un semáforo En mitad de una nada Y nos llega uno por ahí Pero lo estás esperando Le va a apostar a güey Contra Ey, cuánto estará pagando güey Santos contra Peluche Cagliari Tenemos que estar pagando mucho Yo también le quiero tirar Yo le quiero tirar unos 2 mil dólares Sí Yo creo que le tiro 2 mil Le estará pagando Que gane unos 6 mil 5.2 O sea, si uno le tira 5 mil dólares Se gana 25 mil O pierde 5 mil dólares O pierde 5 mil dólares Pero si la pasas así Es porque Es porque es el equipo invicto ahorita No ha perdido ni un partido Y porque es el que dicen Que es más favorito A ver, pero estemos sinceros ¿Qué? ¿Tú crees que tu equipo Pueda ganarles? Yo creo que sí Yo la verdad Hablo claro Yo le puedo tirar 2 mil dólares fácil Sin miseria ¿Qué le voy a tirar 2 mil a...? Pues 5 mil es 5 mil ya es mucho Arriesgarse Fue mucho dinero Pero yo si le tiraría 2 mil La verdad Yo la verdad Tengo que ver primero Yo apostaría el partido del domingo No, pero el domingo lo ganamos ¿Sí? El domingo lo ganamos fácil ¿Contra qué? Contra Olimpo ¿Quiénes son ellos? Los de Chicharito No, el del domingo lo ganamos fácil A mí me gustaría ver primero Como es Johncito con el equipo Como para ver El primer partido es importante Porque estamos hablando Que este va a hacer su debut Sí, también Entonces en el debut A lo mejor no maneja bien las reglas A lo mejor no se equivocan O nunca saben O a lo mejor el tipo destruye Y arranca culo Pero no tiene que ver El sábado El stream mío va a hacer Todo el día reaccionando a la Kings Ese va a ser mi stream de sábado Porque el sábado Samy va a estar en la boda De la hermana Entonces va a aprovechar Y me va a quedar viendo aquí Tomando cervecita con la gente Reaccionando los partidos También como para analicemos A ver qué equipo es bueno Qué equipo es malo Yo nunca he visto Ninguno partido De las otras de las otras La verdad Estaba interesante la Kings Aprovechando que estoy por acá No hay otra cosa que hacer Está duro para eso Hacer eso Un pal sábado No Si Se casa mi bebé Hombre Bro Ya te dije Tranquilo 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 Relájese Relájese Relájate Ya Llega a tocarme Relájate Relájate Llega a tocarme Para que bebe Relájate Llega a tocarme Llega a tocarme Tranquilo Tócame Hazlo Tócame Te di pasito Te di pasito Para quedar a paso Porque me hice muy duro Bro Tú sabes que literalmente No es la velocidad Si tú haces así ¿Cómo es? Le di pasito Pero esa técnica Subo rara ¿Cómo hiciste eso? No es tanto la fuerza No es la velocidad Ay Dios Tú puedes hacer así rápido Mira Pero si tú haces Ay Es la velocidad Es la velocidad No tanto la fuerza Es la velocidad Pero ese último me dolió Me dolió Estuve 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 Me estuve Estuve oliendo bastante Bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es el único día Que vamos a tener libre La verdad ¿Libre para qué? Tú candela Porque mañana Yo tengo Varias cosas que hacer Sí Si mañana estamos ocupados El viernes no vamos a poder El sábado tampoco vamos a poder El sábado tampoco El domingo El domingo tampoco vamos a poder ¿Por qué? No el domingo El domingo sí Hay que hacer algo Ah bueno El domingo es partido De la Kings El domingo también hay partido De la Kings League Revancha de Fifita Pero este mañana Que me compro mi conjunto Me debe todo de mi conjunto ¿Pero pero yo? ¿Ah? Yo apuesto Wilson quiere apostar Wilson quiere apostar Nosotros estamos apostando Aquí mil quinientos dólares No pues la aposidencia No Wilson Me gusta apostar Es conjuntos de equipo Apostemos Apostemos Wilson vamos a apostar Un conjunto de kit No apostemos Quiero mi revancha ¿Qué quieres apostar? ¿Qué apostamos? Ya tú ya me debes Una cuenta entera De una fiesta De la próxima fiesta Y Un conjunto de kit Oh fuck Estas son tus deudas Ponle que son mil ochocientos dólares Podemos apostar algo De que digamos Descontamos lo de la fiesta Mi conjunto de kit No lo quiero tocar hoy ¿Sabes? No Eso ya lo tengo aseguradito ahí Podemos apostar lo de la fiesta Y si no me das dos conjuntos de kit No Pero Entonces que quiero Pero bro Tú estás apostando demasiado duro ¿Cómo que dos conjuntos de kit Son ochocientos dólares cada uno? Pero Estamos apostando uno Si no que como tú ya me des Uno Serían dos Ya Es que un doble o nada No pues no oiga esto La gente es como Estudia Si me p*** le hago revancha Cada rato A ver Si yo gano ahorita No pago el conjunto de kit Ajá No 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 El conjunto de kit No lo quiero tocar No Tiene que ser porque Eso fue lo último que apostamos No es la fiesta No el conjunto de kit La fiesta es más cara bro Las botellas son trescientos dólares Yo voy a pedir cuatro Ok La fiesta Ajá Y si pierdo Otro conjunto de kit No pero bro Eso es mucho Ah Pero te vas a llorar Pero estamos apostando De ochocientos por partido ¿O qué? Entonces no podemos apostar Tú juegas allá en Colombia Con tus amigos Entonces aposemos otra cosa Totalmente diferente A esta apuesta allá real Porque es que No pero la idea es que Obviamente porque No porque estamos apostando Si yo gano pues se quita Y si tú ganas Se agrega Es lo mismo Ajá Ok Me gusta Alejandro no te enojes Igual tengo una comunidad Que le está dando frente a eso Yo ya veo más comentarios buenos Hacia a mí Y más malo a los periódicos La comunidad metió una presión Que no entienden No comprenden Lo que está pasando Hasta Caracol salió afectado ahí Insultan a los periódicos Denle en donde más duela Ah Caracol Ya no lo ve nadie Ya no lo ve nadie